IBE Salud, Servicio de Salud de Baleares, es el ente público que gestiona los servicios sanitarios de las islas, tramitando sus prestaciones y administrando sus centros y servicios. Con la aparición de la COVID en 2020, IBE Salud tuvo que adaptar sus dotaciones a la nueva situación, precisando de soluciones rápidas y eficaces. Nosotros aquí, el primer caso que tuvimos de infección por COVID fue a mediados de febrero, pero en aquel momento hacíamos las pruebas a domicilio y atendíamos a los usuarios en el domicilio si no tenían que ingresar. Entonces, también nos vimos en la obligación de crear una unidad volante, que le llamamos la SUVAX, para poder atender estos casos. En principio, estos equipos llevan todo el material necesario para una atención médica, pero no llevan información. Entonces, lo que necesitábamos era poder acceder a la historia clínica del usuario en tiempo real, y a todos los sistemas de información corporativos, que fuera algo ligero, porque ya de por sí llevan mucho material y llevan mucho peso encima estas unidades, que tuviera autonomía, porque los turnos son de 12 horas, y que pudieran conectarse con tarjeta 4G. A partir un poco de todas esas premisas que nos puso encima de la mesa el Servil de Salud, nuestra recomendación fue la solución de Microsoft Surface, porque es un dispositivo que cumple perfectamente con todos esos requerimientos. La verdad es que fueron muy ágiles la empresa Inetoon, y la verdad es que tenemos muy buenas referencias de ellos. Cuando llegaron a la Surface, lo que nos plantearon es qué queríamos que tuvieran. En principio las habíamos solicitado para la atención en el domicilio, pero a medida que fue avanzando la pandemia, surgieron más necesidades, como los cribados poblacionales, es decir, tener que ir a un sitio que no tiene sistemas informáticos y poder hacer un cribado de 8.000 personas. Ya a final del verano, a principios de septiembre, surgió la oportunidad de poder hacer ecografías también a domicilio. Primero probamos con la sonda inalámbrica que fuera compatible con la Surface, vimos que sí, y además la calidad de la imagen era muy buena, y ha sido también un cambio radical en cuanto a la atención de las ubacas avanzadas. También nos planteamos en un futuro poder hacer electrocardiografía a domicilio. O sea, nos abre un mundo de posibilidades. Los beneficios que ha aportado al Servicio de Salud el uso de los dispositivos de Microsoft Surface han ido mucho más allá de lo previsto inicialmente. Y por nuestra parte, desde INETUMO, esperamos seguir colaborando con el Servicio de Salud en todas las iniciativas que nos propongan y que nosotros podamos proponerle como expertos en el sector de sanidad. ¿Y qué nos ha supuesto a nosotros la Surface? Pues un antes y un después, la verdad. Nosotros, antes de la pandemia, nos planteábamos una serie de cosas que nos parecían que eran inviables y a raíz de tener la Surface, pues casi no tenemos límites.